Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a Rome 2 Total War y estamos aquí con Siracusa. Es la campaña y cuando he pasado el turno habéis podido ver que jugada han hecho los tesetanos. Les han dejado sin sin territorios ya a Sí, a BD de Asparta a Cartago. Entonces, he leído un comentario de Daniel uno de mis suscriptores, que me decía que me retirase. Hombre, habiendo cambiado las turnas ahora como han cambiado no, no me voy a retirar. La verdad, porque ahora es de Carjaras, ya me puedo meter en Hispania. Vamos para adentro y de momento con los tesetanos llevarme bien. De momento. Tengo un pacto en agresión vale, ahí me están quitando dinero, pero voy a atacarlos ahora mismo. Es que no sé si llego o no llego, pero población motiva en África. Bien. Y Atenas destruida. Vaya Atenas. Ahí tenemos un menos nueve. Y creo que no le llego a atacar. No. Y por poquito creo que no me... Ah, pues sí. Vale, un ejército que se retira. Bien. Bien, bien, bien. Y ahora yo de momento me quedo aquí. Perfecto. Esto se queda sin guarnición, pero... Uf, no sé si... Si me interesa mucho. Aquí me han bajado igual porque... A ver... Con Atenas creo que teníamos un tratado comercial, que ahora no tenemos. Anda, ahora podemos comerciar con Esparta, igual. Ah, pues no. No le interesa. Una alianza defensiva menos. Pues nada, nos ven muy débiles, supongo, por el momento. ¿Qué razón no les falta? Pero bueno. Vamos a ver qué podemos reclutar aquí con esos tres mil. Tenemos tres de piqueros. Tres de espacinas con coraza. Pues vamos a reclutar... Uf, es cara a cara esta. Oplitas con túreo. Son un poquito peores, ¿no? Hombre, sí. Son levemente peores. Y estos cargan un poquito mejor. Nah, vamos a cogernos tres de oplitas. Y dos de ciudadanos. Y ya tendremos quince unidades. No estará mal. Con quince unidades creo que ya podremos empezar a atacar a Libia. Por el momento vamos a dejarlo así y a ver qué se cuece por aquí. Los cesetanos no quieren tener un pacto de no... No, un pacto de no agresión, no. Un buen acuerdo comercial conmigo. Y no sé por qué, la verdad. Supongo que es por el... Por la influencia de poder. Anda, mira dónde está cartazgo. ¿Lo veis? ¿Aquí? Bueno, con esto por mucho que me atacase ahora a Harkadash, creo que se llama. Harkadash. Ahora lo miramos. No podrían. No podrían. Esto es un general solo con alguna cosilla como mucho. Vale, buen movimiento este. Retírate por favor hacia... No, hacia ahí no. No ha tenido nada de sentido hacia dónde se han retirado. Podemos ganar. Uf. Lo dudo muchísimo. Pero ya que perdemos vamos a jugarla. No sé, al final me voy a tener que retirar de Hispania como decía Daniel. esperemos que no. Y empezamos con la batalla. Tienen hoplitas, no tienen piqueros. Piqueros tengo yo, pero ellos tienen una cantidad de hoplitas brutales. Los suyos son mejores que los míos. Espero que no. Y si lo son, pues bueno, pues he perdido y ya está. Y ellos tienen elefantes que eso es lo malo, así que me va a tocar. Lo único que puedo hacer es defender. Y eso es a lo que me voy a dedicar. Encima en bosque. Hombre. Vamos a estirar las líneas. Vamos a dejarlas así. Vosotros. Vamos a estirar las líneas. Bien. Lo vamos a ponernos más juntos. Ahí estamos. Ahí. Y vosotros. Falange también. Y así estirados a tope. General. Aquí atrás. Dando mal a todos, los que puedan y más. La caballería de Tarantino. Sí. Mi caballería. Aquí de Ciudadanos. Igual. ¿Y si me pongo aquí atrás? Hombre, pues creo que mejor. Mira. A ver. Vosotros. Que ya os tengo... Ya tengo la formación hecha. Un poquito así girado. Ya, sí. Perfecto. Vosotros quedamos aquí atrás. Con recarga rápida cuando se tercie. Y estos dos los voy a poner... Uy, 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 uy. Aquí está la formación. Se me ha desecho. Ahí estamos. Y estos dos los voy a poner atrás. Este así. Mejor así. Por si nos intentan rodear que es el movimiento normal de la máquina. De la IA. Vaya. No habrá que dar un hueco aquí muy grande, ¿no? No, no. 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 Eso es. Ahí no hay hueco casi. Y tú... Así. Perfecto. Esto es por posibles rodeos, básicamente. Los espaderos, evidentemente, lo voy a dejar aquí. La caballería tarantina, que la vean aquí. Y mi caballería no sé si dejarla ahí. Ya dejo aquí, podría hacer cargas en cualquier momento. Así que yo creo que sí. Venga, vamos a ver el mapa. Vienen refuerzos enemigos. Sí, claro. Supongo que vendrán todos a la vez, así que vamos a darle chicha al asunto. Ahí están viniendo. Los elefantes. No, podría hacer que los elefantes se volviesen locos. Y la defensa dentro del bosque, pues bueno, creo que es una defensa natural. Y bueno, ya veremos a ver cómo va. Ya sabéis que no suelo jugar así yo, pero... Bueno. Bueno. En realidad no está mal que vengan estos. Hemos descubierto las unidades... Vale, 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 vale. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Entendido. No, prefiero que subvertirlo con los elefantes. ¡A los elefantes! ¡Adviante la velocidad! ¡Qué lástima! ¡Ah, hombre, pues si va a ser al general mejor que les disparen! ¡Ahora! ¡Riders, avance! ¡Dispareles, disparadles! ¡Advance a velocidad! ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Voy y me descubro yo solo al... ¡Ja, ja, ja! ¡Riders, avance! ¡No, esta caballería no tiene nada que hacer contra la guardia del general! ¡Carantina! ¡Carantina! ¡Fuerza! ¡Riders, acta de la... ¿No cuando eran todos los generales de Alejandro? ¿De Aníbal? ¡No! ¡Ahí, con fuego! ¡Cuando ataquéis aquí, hácelo con fuego! ¡Carantina! ¿Cuántos han muerto? ¡Vaya! Pues una de elefantes menos. Vosotros ya habéis hecho vuestra función. ¡No, me lo han pillado! ¡Hiros, hiros, 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 hiros! ¡Que vosotros sois malísimos aquí! ¡No digas que me van a cargar! ¿Vais a cargar en serio? Pues la verdad es que perfecto. La caballera tarantina... Creo que la voy a dejar aquí. ¿Qué es como va el general? ¿Qué es como va el general? Firme. Marando con contundencia. Y combate igualado. ¡Ahí, ahí, ahí! A ver, ¿dónde está su ejército ahora? Aquí. Vale, y tiene pinta de que quieren... Quieren mandanga. ¿Qué vais a cargar contra estos ahora? ¿Qué hacen? Si ni siquiera están cargando. Bueno, luchando contra la caballería. Bueno, bien, ¿no? Vale, vamos a ver. Os quedan cinco, chicos. Ahí vienen los elefantes tolocos. A la caballería que se venga por aquí. Uf, son muchos, muchos, muchos. Muchísimos. Si pierdo la caballería está, me da igual. Y vosotros... Veníos por aquí. Y corred. Ahí estamos. Vamos, 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 vamos. Que nos pillen, que nos pillen. Eso es. A ver, ¿cómo va por aquí? Vale, ahí nos vamos a necesitar ayuda. Estos oplitos van a cargar aquí, vale. Ahí estamos. Tú cargas aquí, y vosotros aquí. ¿Dónde van esos cargando? Se les va. Ahí se les ha escapa de las manos, eh. Vale, los piqueros también. Que ayuden un poco. Uy, 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 uy. Sí, bueno, lo normal. Avanzad. Avanzad, avanzad. Como si no hubiese aquí... Ahí estamos. Sobre todo que no nos rodeen. Lo importante es que no nos rodeen. Si no nos rodean, bien. Vamos bien. ¿Cómo va por aquí? A ver. ¿Cómo vais? ¿Vais bien? Vosotros... Combate igualando, unidad ganando. Bien, bien. Vale, ahí menos, menos, menos. Bajando la presión. Vale, lo que voy a hacer con... Mis piqueros. Que lo tenía que haber hecho mucho antes. Atacar. Vamos a rodearlos. Aunque me sigan disparando, eso me da igual. Y hará que carguen... Con el muro. No, hombre, que esto se puede ganar. Creo. No. Si ya las unidades se me van... Oh, es que me han atravesado por aquí. No. En el momento en que me atraviesan... Pierdo. Y me han conseguido atravesar las líneas. Mal. No. No he podido hacer nada al final. Al principio pensaba que sí. Que sería posible, pero luego ya he visto que no. Y tampoco que tengan unidades mucho, mucho, mucho más buenas. Ahí estamos. Otra de elefantes que cae. Unidad ganando. Combate igualado. Lo que pasa es que son muchísimos. Son demasiados. ¿Cómo vais aquí? Ganando. Y ganándome con contundencia. Pero no se retiran. Vosotros, venga, dejad de luchar. ¿Cómo estáis luchando? Esto es un pan... Uf, Andrea Libia. No, para eso no puedo. Que vosotros quedéis confiados. Ganando con contundencia. Ganando con contundencia. Pero claro, no sirve nada. Aquí está mi general, dándolo todo. Esta unidad se nos une. Venga, vamos a intentar dar la tope aquí, lo que podamos. Y un poquito más. ¡Fuid! ¡Ah, no, no! Pues ala, ataca, ataca. Es que una vez te rodean... Ya es lo que digo, no hay nada que hacer. Brio renovado. Inspirar, acelerar. Y vamos a pegarle un tío aquí. No, es tan vacilante, ¿ves? Ah, quedan dos. Bueno, al menos me he cargado al general. Ya es algo. Aunque aquí tienen otro. Venga, hiros, hiros, por favor. A ver si conseguimos que la un... No, no, no. Conseguimos. ¿Qué nos queda al general? Que está perdiendo con contundencia. Perdiendo con contundencia. Hay estos dos que están ganando. Vale, porque están luchando contra una única unidad. A ver si os la quita ya de encima. Vale. Y es que es lo único que podemos hacer. Cargar. Estos están vacilantes. Estos están vacilantes. Nos hemos cargado tres subgenerales, ¿verdad? Y vamos a cargar a estos. Que son los que nos están cargando por la espalda. Y los que nos están fastidiando. Paso firme. A ver si os la quita ya de encima. Venga, a ver qué hacemos aquí. Va, va, va. Mi general está aguantando como un campeón, la verdad. Eso no me puedo encajar. Vamos a atacar detrás. Aquí detrás. A ver si así al menos empezamos a ganar. La caja por la retaguardia. Ah, los piqueros. No, no, general. Si te vas tú. Si te vas tú los pierdo a todos. No, por favor, por favor, por favor. Nada. He perdido al general. Ya estoy. Estoy deshecho, creo, entonces. Está conmocionada, pero no. Hombre, que si por lo que fuese ahora se replegasen. Vamos, vamos, vamos. Mira, que estas están vacilando ya. No sé qué les ha pasado la moral, que se han puesto todos amarillos así de golpe. A ver. Combate igualado, combate igualado. Vamos, vosotros a ver si podéis marcarme la diferencia. Total, no tengo más unidades. Están confiados. Combate igualado. Están sacados por los flancos. Combate igualado. Venga, va. Firme, firme. Esto al final va a ser duelo de... El que más aguante, unirá perdiendo. No. Que ataquen. Por la retaguardia, más no podemos hacer. Mira, aquí hay una que está conmocionada. Ahí está. Vacilantes. Bien. Vacilantes. Sí, sí, sí. Sí, señor. No, no puede ser. Perdiendo. No, 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 no. ¿Por qué perdéis? No, no puede ser. No puede ser. Me han ganado por esa última unidad. Mirad, mirad lo que han perdido. 1.182. No. Uf, menuda batalla. Mira cómo se comportan estas soplitas, que deben ser los últimos que han quedado. ¿Por qué se me han domalizado contra Infantería Libia? Ah, porque igual era de espada. Vale, mira, mira esos ejércitos. Mira. Ay, Dios mío. Vale. Pues sí, nos vamos a retirar de Hispania, entonces. Ha sido una muy buena, creo, una muy buena batalla. Así que me voy a olvidar de esto. Sí, no tiene sentido. Han vuelto a tomararse. Mal. Y vamos a centrarnos aquí. Luego ya reclutaremos un general nuevo. Pero de momento... Vamos a dar las baleares también por perdidas. Y así, bueno, vamos a ir ganando poco a poco más dinero. Vale, aquí me falta una de estas. Tengo honderos. Tengo plitas. Tengo piqueros. Y nada, aquí lo que me faltarían serían tres más de oplitas. Y caballería igual una más me iría bien. Nah, sí estoy bien, creo. Aquí en Cartago esto es defendible él solo. Totalmente defendible. Y con este ejercicio lo que haría sería, bueno, pues empezaría por Tapso e ir haciendo. Y de hecho, lo que quiero tener son dos ejércitos. Así que luego haremos un cambio, este general por este, y ya está. Y aquí voy a dejar el episodio porque me estoy alargando. Nada, espero que este episodio os haya gustado. Si os haya gustado la batalla, la batalla ha sido muy épica, aunque la haya perdido. Espero que os haya gustado, like, favoritos, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.